Gracias, señoras y señores. La de Tomano quiero agradecerles, quiero agradecerles a todos ustedes, de veras, todas aquellas personas que se dieron cuenta que padecí una enfermedad durante siete meses, que estuve fuera del ambiente. Afortunadamente, gracias a sus oraciones, a sus buenos deseos. Aquí estamos cantando todavía de pie, afortunadamente ya podemos caminar, ya podemos hablar, ya podemos movernos. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes por sus buenos deseos, de veras, de corazón. Se los agradezco mucho y para que Dios se los pague con muchas, muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Y continuamos. Cuando estoy solo contigo, me ha gustado contemplar el destello de tus ojos y tu forma de mirar. Me gustan tus labios rojos y alterno no debesas, pero siempre me ha gustado, esta es tu forma de amar. Todos me gusta de ti, bendito no me ha gustado, contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado. Y yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado, juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos. Soy tan feliz contigo, que el estar sin ti, se me hace el más eterno. Y a través del tiempo, te quiero más y más, porque el estar sin todos los dos, es para Pablo. Todo me gusta de ti, bendito no me ha gustado, contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado. Y yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado, juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos. Bueno amigos, a nombre de los amigos de siempre, los combinantes, queremos agradecer.